Para encontrar un rayo de sol Hay que apuntar La vida con valor tal vez será Te debes cuidar, grande serás Te debes amar, tal vez la vida será El mundo siempre abre las puertas No nunca sabes Hubo alguien más grande que vos Que te regaló esta vida Si te dictan una decisión mejor No es tan mal decir que no No hace falta que te hundas el recor Y la droga te consuma Si te dictan una decisión mejor No es tan mal decir que no Ser distinto y animarse No es tan mal decir que no